Muy buenos días a todos, hoy es martes 4 de mayo y en el evangelio de hoy, que es muy lindo, estamos en el capítulo 14, igual que allá en el mismo capítulo del evangelio de Juan, donde Jesús nos da su paz. Le dejo mi paz, les doy mi paz, e inmediatamente después dice, no se inquieten ni te eman. Si Jesús está, que la paz de Jesús además es su presencia, si Jesús está, no hay ningún temor, podemos estar seguros y en paz, sabiendo que Él está, que nos acompaña. Entonces toda inquietud, todo temor empieza a diluirse y queda reemplazado por la presencia de Jesús. Todo pensamiento que puede llegar a ser como amenazante hacia el futuro, con situaciones que pueden llegar a suceder, empiezan a perder fuerza y diluirse para crear simplemente el pensamiento de la conciencia de un Jesús que está, que nos acompaña y que dispersa cualquier tipo de temor. Vamos a dedicar la meditación del día de hoy justamente a los primeros versículos del evangelio de hoy, capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 27, y vamos a hacer una meditación con respecto a la paz que Jesús nos deja, que es tal, que hace que se disperse el temor y la inquietud. Vamos a comenzar con esta meditación del día de hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae en mí, Espíritu Santo, atrae en mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos ahora a leer el principio del Evangelio que va a inspirar la meditación de hoy, capítulo 14 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 27. Dijo Jesús, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Vamos a predisponernos a este momento de oración, cerrando los ojos, colocándonos en la posición cómoda. Y vamos simplemente a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración. Gracias. 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 Jesús dijo, te dejo mi paz, te doy mi paz. Por lo tanto, la paz de Jesús, hoy, ahora y en este momento, habita en vos. la paz de Jesús habita en tu más profundo interior. Y cuando sos consciente de esa paz que habita en tu interior, empieza a crecer desde tu interior como una fuente. Gracias. 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 La paz de Jesús es su presencia. es Jesús mismo que está con vos, que camina a tu lado, que siempre, en todo momento, te acompaña. Gracias. 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 a desvanecerse y toma su lugar la frase Jesús no te inquietes no temas como diciendo no hay motivo para que temas no hay motivo para que te inquietes porque Jesús está con vos y cuando Jesús está con vos todo es paz conectate ahora con esta paz con esta presencia de Jesús y deja que cobre protagonismo ahora en tu vida con esta presencia con esta presencia de Jesús y ya no hay Gracias. Gracias. Habiendo vivido esta experiencia de paz en Jesús, que disipa todo temor, toda inquietud, vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos obviamente el cuello y lentamente abro los ojos. Dios nos regala su paz, su paz y su presencia. Estamos invitados a que cobre fuerza, que sea protagonista esta paz, esta presencia en nuestra vida. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones a todos hoy en este video.